Hola a todos los que se están uniendo a la transmisión de cada día jueves Muchas gracias a todos los que se están uniendo Ahí nos está saludando la Paula Saludos ahí a todo el equipo de Lerse Así que hola a todos los que se están uniendo Gracias por unirse a la transmisión de cada día jueves Gracias por unirse a la transmisión del día de hoy Vamos a esperar que se sume más gente Así que si nos avisan, si se escucha todo bien Mientras estamos saludándonos nuevamente Ahí toda la gente se está uniendo para comenzar el día de hoy con nuestra conversación Con Ernesto que ya tenemos aquí en pantalla Así que ahora empezamos Sí, nos están confirmando que se escucha súper bien Entonces ya como les había adelantado un poquito Estamos hoy día con Ernesto Castillo Que es ingeniero de computación Y trabaja en el Instituto Milenio de Astrofísica Y en el Centro de Modelamiento Matemático Donde realiza desarrollo de software Y gestión para el proyecto Lerse Así que bienvenido Ernesto Muchas gracias por haber aceptado la invitación al día de hoy Y si quieres decir unas palabras Sí, por supuesto O sea, bueno, gracias a ti también, ¿no? O sea, por la difusión Como una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos en el proyecto Lerse Como equipo, ¿no? Como grupo Y desde la perspectiva mía en particular Como uno de los ingenieros que participa del proyecto Así que muchas gracias, ¿no? Por la instancia Así que muchas gracias de nuevo por aceptar Y tal cual como mencioné cuando te presenté Una de lo diferente que tenemos del invitado del día de hoy Es que no eres astrónomo Así que ahí vamos a estar conversando De qué hace un ingeniero metido con muchos astrónomos Sí, no, claro, por supuesto Entonces, el título de la conversación del día de hoy Es Lerse, un desafío tecnológico y humano Entonces, para partir Yo te quiero que le explicas a la gente Y me expliques también a mí ¿Qué es Lerse? Claro Bueno, Lerse Es un proyecto interdisciplinario Como principalmente de astroinformática, ¿no? Es como un proyecto donde se confluyen La astronomía, la informática La inteligencia artificial Por el lado del aprendizaje de máquinas Que se denomina Hay gente también del ámbito de las matemáticas Todos unidos para un propósito en común Que es básicamente procesar grandes volúmenes de información En términos astronómicos Y cómo enriquecer esa data Para poder proveerla a la comunidad científica Tanto nacional e internacional Entonces, es un proyecto igual muy interesante Tiene hartas aristas Hartos desafíos también Por un lado tecnológicos, como mencionaba Pero también en términos de organización ¿No? En términos humanos Cómo tú organizas a los distintos equipos A la distinta gente Cómo llevas a cabo los distintos procesos Y plantear los distintos servicios o productos En el tiempo Durante el tiempo Así que eso es a grandes rasgos ¿No? La idea es ir como Enredando la madeja A medida que vamos conversando ¿Y qué tiene que ver Que el proyecto Alercecea Tenga que ver con la astroinformática? Bueno, claro Es como De hecho Donde yo Antes de la pandemia Donde me encontraba Trabajando físicamente Y donde estaba El núcleo de ingenieros e ingenieras En el laboratorio de astroinformática Del centro de modelamiento de matemáticas Y justamente así como No sé, pero en otras áreas Como la bioinformática Básicamente El empleo De la computación De las ciencias de la computación De la informática Dentro de la astronomía Sobre todo en los últimos años En este periodo Viene muy de la mano ¿No? Porque la generación De información es tal De que hay una necesidad De poder ¿Cómo se llama? Utilizar las herramientas Que provee la informática Las ciencias de la computación Para poder hacer astronomía Entonces No sé, pues está la mirada más Bueno, tú como astrónoma También debes saber Está como la mirada un poco más Idealizada, romántica Antigua Donde los astrónomos Estaban visualizando A través del telescopio ¿No? El espacio Ahora Todavía lo siguen haciendo Pero más bien Hay una nueva Una nueva familia Una nueva generación De telescopios Que más que nada Están escaneando el cielo Y produciendo Una cantidad de datos Todas las noches De manera impresionante Entonces Esta necesidad De poder procesar los datos Hace que La componente informática Se agregue A la parte astronómica ¿No? Esa es como Un poco La ligación En el nexo Entonces Por eso podemos decir Que Alerce Es un proyecto No solamente Astronómico Sino Llega Es más Interdisciplinario Como dice la palabra Es más que solamente Astronomía Por así decirlo Claro No todo solo Astronomía Ni tan solo informática Sino también Hay una fuerte Componente De Bueno Lo que ahora Está muy en boga ¿No? Que es como Machine Learning O aprendizaje de máquinas Y dentro de ese contexto En particular Como el Deep Learning O aprendizaje profundo ¿No? Es como Utilización de redes neuronales Para De alguna forma Decirlo de manera sencilla Como aprender A los programas A las computadoras Para que Lleven a cabo Ciertas tareas Que Típicamente los humanos Somos Somos más Aptos para Llevarlas a cabo Como el reconocimiento De imágenes Con el Reconocimiento De voz Y en este caso Reconocimiento Como se llama De fuentes Astronómicas ¿No? En tanto Como imágenes Como series De tiempo Y cuéntame un poco ¿Por qué nació Proyecto Lerse? ¿Cuál fue La La idea De 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 cuando surgió Esta idea De crear este proyecto Y qué necesidad Está cubriendo El proyecto Lerse? Claro Y también quizás Sería entretenido De que decirle A la gente De que Qué significa La sigla Lerse Porque no es Del arbolito O sea Sí es del arbolito Pero no es del arbolito No, claro Bueno En ese sentido Yo creo que Realmente cabría Para una próxima Como se llama Invitación Sería como Dar a A uno de los fundadores Del proyecto ¿No? Al líder del proyecto Francisco Foster Que es El astrónomo A cargo Yo creo que Él podía Dar como Elementos más sabrosos En términos Como del origen En sí Del proyecto ¿No? Yo llegué Hace como Un año y medio Y empezamos Como el desarrollo Más fuerte En términos Como del desarrollo De la infraestructura Computacional Tanto de hardware Como software Pero Según tengo entendido Lo que me han contado O sea Hay antecedentes Como del 2013 Más o menos De 2013 al 2015 Se llevó a cabo O sea Hay antecedentes Tantos nacionales Como internacionales Por un lado En términos nacionales Está el antecedente De un proyecto Que se llamó HITS Por sus siglas en inglés High Cadence Survey Perdón The High Cadence Transient Survey Como una Básicamente Una campaña De medición De objetos Transcientes Con alta cadencia Básicamente Como que La medición Se hacía Una pasada Con alta frecuencia Por la noche Para poder Visualizar Sobre todo O poder estudiar Elementos Que tienen que ver Más bien Con el estudio De las supernovas Entonces Bueno Ese es un Componente Y lo que está Más general Era como La generación El procesamiento De un stream De datos Un flujo de datos Como se llama Todas las noches Que un poco Es la idea Que está detrás Un poco Del origen De Alerse Porque está dentro De una comunidad Más grande Más grande Que se le está Denominando Los brokers Astronómicos Que es un broker Astronómico Así como Un broker Financiero Que hace Intermediarios Entre una parte Y otra La idea De un broker Astronómico Es tomar La información Que se genera De estos Grandes Telescopios Que producen Un stream O un flujo De datos Todas las noches Procesarla Enriquecerla Y después Proveerla A la comunidad Astronómica Y a otro tipo De telescopios Que típicamente Se suelen llamar Telescopios De seguimiento De follow up En inglés Que es como Para visualizar De manera Más detallada Si tú tienes Quieres verificar Ciertos objetos En particular Haces un Seguimiento Más detallado Pero por otro lado También Como enriquecer Toda esa información Que viene Porque hay mucha Información Entonces En términos Del procesamiento Y ahí Entran también De la mano Los algoritmos O procedimientos O programas De aprendizaje Máquinas O Machine Learning ¿No? Cómo aplicar La inteligencia Para poder Clasificar Esa información Y enriquecerla O sea Cómo De repente Buscar Cómo sacarle Más provecho A esa información Porque viene Demasiada información Entonces Cómo tú sacas Lo esencial Lo primordial Lo prioritario Entonces Bueno Retomando un poco Tu pregunta Por un lado Está como El antecedente Nacional Que como te digo Como bien te digo Quizás hay otras personas Que te podrían decir Elementos más sabrosos Con respecto a eso Según tengo entendido Ese proyecto Se llevó a cabo Bueno Se originó En el centro De modelamiento Matemático Y involucró A gente De ingeniería eléctrica Por el lado De Machine Learning De astrónomos Y también gente Como de informática Utilizando el Computador De alto desempeño Que se encuentra Ahí en el centro De modelamiento Que es un clúster De varios computadores Entonces Por otro lado Se empalmó Con lo que se está viviendo Por lo que yo me he dado cuenta En astronomía Que es esta nueva generación De telescopios En particular El gran telescopio Que se está haciendo En el norte Vera Rubin Bueno Antes tenía otro nombre Después le cambiaron Para relevar La imagen De una mujer De una mujer astrónomo Ante El LST Claro El LST O el LST En sus siglas En español Entonces Justamente Dentro de este contexto Más internacional Está este telescopio Que va a escanear Todas las noches Y va a producir Una cantidad Como de 10 a 15 terabytes Bueno Ahí podemos hablar Acerca de ese elemento Que significa Y de esa información Va a estar como Distribuyendo Como un terabyte Diario Es como decir No sé Un terabyte Es como El disco duro Que tiene típicamente Un computador Actualmente ¿No? Es como Todas las noches Va a estar generando Un disco de computador Que necesita ser procesado Almacenado Y distribuido Entonces Está la imagen De esta nueva generación De brokers Astronomy Donde hay todo Un proceso De hechos De selección Porque la cantidad De datos Que va a producir Estar Que no es posible Transmitir esos datos A todas las personas Entonces Van a Hicieron un llamado Público Esta colaboración Del SST O el Vera Rubin Observatorio Donde hay un proceso De selección Donde la idea Es seleccionar De 15 postulantes Cinco Van a elegir A cinco Que van a cumplir El rol De brokers Oficiales Y la idea Es como que provean De manera pública Gratuita Al resto De la comunidad Científica Entonces Dentro de ese contexto Estamos como situados En el proyecto Claro Quizás algo súper entretenido De contarles a la gente Que nos está escuchando Es de que Algo particular Que tienen los datos En astronomía Es que son Son libres O sea No inmediatamente Uno toma Cierto tiempo De observación De un objeto Y uno tiene Un año Para trabajar Con esos datos Y si no los usa Después esos datos Quedan públicos Para que cualquier otro Astronomo O alguien que Este interesado En trabajar Con esos datos Lo pueda utilizar Claro Pero en este caso Es un poco Dita diferente Claro Hay una parte Que va a ser privada Y otra parte Es pública La que nosotros Vamos a encargar Es como de la ¿Me escuchas bien? Sí La parte que nosotros Vamos a encargar Es de la parte Pública principalmente Que la idea Justamente es como Esta idea también Como que viene Sobre todo De la informática Como de hacer Los datos más públicos Como del open source De toda esa idea Es como hacerlo Lo más público posible Entonces Claro La gran diferencia Que tú mencionabas Típicamente Por lo que me he dado cuenta Es como están estos Estos release Que dicen en inglés O lanzamientos Data release Como en el caso De catálogos Como importantes Como Gaia Claro Distintos Cada año Hay un data release De hecho nosotros Antes de que empiece A funcionar El Vera Rubin Observatorio Nosotros ya estamos Trabajando con Otro telescopio El ZTF O CTF Por sus siglas en inglés Donde Claro Va a producir Como 10 veces menos La cantidad de datos Pero también Esta campaña de medición Tiene un poco Esa doble Interfaz O sea Como doble naturaleza Por un lado Ha hecho un data release Cada año Ya van En el data release Tres hace poco Pero también Hay una parte pública Que todas las noches Está produciendo Y nosotros vamos Procesando esa información Entonces como Mientras Claro La gracia es que Uno puede tener Esa información Con un Un desfase de minutos Desde que se generó Entonces eso te puede servir Sobre todo Para un componente Un tipo de Objeto astronómico Que les interesa A ustedes Que son sobre todo Los transientes Que denominan Que son objetos Que van a ocurrir En algún determinado momento Y después no vuelven a ocurrir más Como la explosión De una supernova Por ejemplo Mira Aquí Alejandro STG 8974 Nos pregunta Hola ¿Hay alguna noción De qué tipo de sistema De almacenamiento Va a tener El archive De Rubinox Del observatorio Rubín? El sistema De almacenamiento Bueno Por Una Uno de los De los sistemas Que yo estuve viendo Que pensaban ocupar Sobre todo Para el data release O sea Cada año Como Que claro Acá entramos un poco En el punto De Terminología Un poco más técnica Que En computación De Mucho más antes Ya se ocupan Lo que se llaman Las bases de datos ¿No? Ustedes también quizás Están como familiar Saber Los bancos Ocupaban Base de datos O siguen ocupando Base de datos Bueno Ahora No sé Con el caso De toda la información Que está en Facebook En Gmail Todas las informaciones Son bases de datos Que ya tienen Una larga tradición Pero Lo que pasa Es que justamente En los últimos años Estas bases de datos A veces van quedando Medas cortas Y comienza a surgir La idea De que estos datos Estén de manera Más distribuida O sea Que Ahí entra un poco La idea De que Estas bases de datos Estén repartidas En distintos computadores Porque Es tanta la información Que en un solo computador No cabe Entonces Tienen que tener Distintos computadores Dentro de ese contexto Por lo que yo vi O sea La gente de LSST Como desarrolló Un sistema Con una base de datos Un administrador de base de datos Que se llama MySQL Lo distribuyó Agarró Hizo como una Una gran base de datos Distribuida Utilizando Distintas bases de datos MySQL Donde uno puede hacer Una consulta Y hacerla De manera distribuida Esa consulta Se reparte En todos estos distintos Como se llama Base de datos Y recupera Como una gran base de datos Distribuida En particular Eso es lo que va a usar Lo que yo veía El LSST El LSST Pero en nuestro caso Claro Es una de las preguntas abiertas Que está en desarrollo No solamente en nuestro caso Como broker Sino en el resto De los postulantes A broker Oficiales del LSST La idea es justamente Como empezar A probar Sistemas de base de datos Distribuidas Que es Como son Bueno De repente Ahí ya Puedo mencionar algunas Pero no sé qué tanto Está como Cassandra No sé como ODB Apache Ignite O si no Elementos que tienen que ver Con el ecosistema de Spark No sé si Hace sentido un poco A la persona que pregunta O no Mira Aquí Nos está respondiendo Que mi pregunta Iba al Almacenamiento De datos binarios Más que al Metadata Que va al MySQL Los datos binarios Claro Lo que pasa es que Bueno ahí En términos de datos binarios Por ejemplo El antecesor Que es la prueba de concepto Que es el CTIA Como está Distribuyendo los datos Lo hace a través de un formato Que se llama ABRO Es un sistema Que fue desarrollado Dentro del ecosistema Bueno Es que no sé Hasta qué punto Lo digo Tan técnico No, no Porque Para no aburrir A toda la gente Así como lo más entendible Posible Porque Realmente Si es en simple Alejandro Lo va a entender Claro Una respuesta corta Originalmente En términos como de datos Que fluyen Que van a ser Transmitidos a través De un sistema Distribuido De información Que se llama Bueno Sistema de cual Distribuido Se llama Kafka Lo da a través de ABRO Que es como si fuera Un diccionario Un diccionario Pero en binario Ese ABRO Puede ser convertido En lo que a uno Se le ocurra Uno de los formatos Que estamos ocupando Por ejemplo Internamente Es un parque Que también Es otro formato De manera En columnas Como una tabla Que está en columnas Pero en binario Que tiene un índice Donde uno puede Acceder de manera Más rápida Antes de acceder A todos los datos Eso de manera Muy general Claro Es como No sé si Responde un poco A lo que A lo que preguntaba Nuestro oyente Ya Para Sigamos avanzando Recuerden que nos pueden Ir mandando Todas las preguntas Que les vayan Surgiendo Durante la conversación Yo voy a estar atenta Ahí a Para ver A utilizar A Ernesto Que nos responda Todo Sí Alejandro Nos responde Que sí Se entendió Perfecto Y te da Las gracias Entonces Estábamos hablando Porque había nacido Lerse Antes de irnos A esto Que es Más técnico Y hablamos Un poco De esto De que En Chile Ya se había hecho Como un Como un Pre-proyecto Lerse Por así decirlo Y Hablamos Sobre Vera Rubín Y aquí Nos pusimos Como más técnico En la conversación De este Observatorio Que va a estar Mapeando El cielo Y entonces Va a generar Mucha cantidad De datos Entonces Aquí Hay un concepto Que creo Que es interesante Que se lo Se lo expliquemos A la gente Porque probablemente Lo vamos a empezar A usar a lo largo De la conversación Que es La Big Data ¿A qué Nos referimos Cuando hablamos De Big Data? Claro Sí, mira Acá me dicen Me avisan por interno Que está mi equipo Ahí igual Como A ayudar Como trabajamos Siempre Como en equipo Me decían Como ahora Para complementar Un poco La respuesta anterior Acá Me decían Que claro Básicamente En términos De LST Van a haber Como tres Data Centers Uno En Estados Unidos En Francia Y en Chile Donde va a ser Una combinación Entre Claro Utilizando Entre discos Y cintas Es en términos Como del hardware Ahora en términos De software Como formatos Una opción Puede ser Los parques Como mencionaba Para Alejandro Ahora retomando Un poco La otra pregunta Que me hacías En términos De Big Data Claro El término Big Data Bueno Como Grandes datos ¿No? Gran datos ¿Pero qué significa eso? Una cantidad Masiva De datos Va muy de la mano De hecho Con la astronomía ¿No? De hecho Hasta como que Suena un poco gracioso Porque es como Datos astronómicos Que son inmensos No tan solo En términos numéricos En términos de magnitud Sino también En términos Como de cantidad De datos O sea Como te decía Yo creo Eso es toda una tradición Que no solamente La tiene la astronomía ¿No? Sino por ejemplo La Big Data Como que ahora Está como muy en boga Claro En boga Perdón Sobre todo Con respecto A toda la información Que nosotros tenemos En línea ¿No? Nuestros correos La información de Facebook Los Twitter Información que se maneja En términos como De los celulares En la información Del trans No sé Por ejemplo En otros proyectos Me tocó Ver o jugar Con un poquito De datos De celulares De información Que se transita Todos los días Entonces como que Hay toda una Una gama De posibilidades En términos De cuántos datos Es lo que se están Almacenando actualmente Y cuántos Y qué provecho Se puede sacar De esa información Tanto para bien Como para mal ¿No? O sea Ahí ya Es una herramienta Que puede ser Para distintos fines Entonces en particular Este término paraguas Que es como El Big Data O también está Como asociado A la minería De datos Como También está Muy ligado Al Machine Learning Como que Porque Lo que pasa Una cosa El Machine Learning O aprendizaje de máquina Está muy ligado También a la Big Data Porque Típicamente No es lo mismo Si tú tienes Unos cuantos papeles O una lista pequeña Tú la puedes inspeccionar A simple vista ¿No? Puedes revisarlo manualmente Un ser humano O un conjunto de seres humanos Pueden revisitarlo Pero cuando tienes Esta cantidad ingente O tan enorme de datos Claro Ya un ser humano Es difícil O un conjunto de seres humanos Es difícil Que lo procese De manera tan automática Entonces Va de la mano Justamente con esta Inteligencia artificial O aprendizaje de máquinas Que tiene que hacer Ese trabajo Para poder Nosotros procesar Ese volumen de información ¿Cómo va ligado A la astronomía? Como te decía O sea Los catálogos Los data release Que se hacen todos los años De los catálogos Más grandes Últimamente ¿Cierto? Son como del orden No sé Los más pequeños Como de gigas Algunos de teras O otros Hasta de petabytes ¿No? Que estamos Bueno ahí podemos No sé si lo Lo explicitamos ahora O después De ahí vamos Tranquilidad Vamos Pasito a pasito Entonces En ese sentido Claro La big data Va de la mano Justamente con toda La tecnología Que se ha desarrollado Que se está desarrollando En la industria Que también se puede ocupar Y se está ocupando En el ámbito más científico ¿No? Como poder hacer Esa transferencia Desde los dos ámbitos Entonces Ahí Bueno Hay muchas posibilidades De aplicación No solamente De la astronomía En particular La astronomía Nos interesa No sé Bueno por lo que he visto Le interesa A los astrónomos Principalmente Como el manejo De todas estas imágenes ¿Cierto? Y la metadata O información Asociada A estas imágenes Que son Las magnitudes ¿No? La posición De los Sí Eso Ahí quiero Que justamente Dijiste A los astrónomos Le interesa Entonces Ahí quiero Como preguntarte Sobre Yo cuando te presenté Dije que eras ingeniero ¿Ya? Y es la primera vez De hecho Que tenemos Si no mal recuerdo Creo que eres El primer ingeniero Que se nos une En estas Conversaciones De todos los jueves Y además Yo también dije Que eres ingeniero En computación Entonces ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido Ser ingeniero Y trabajar En astronomía? Sí O sea bueno Ha sido muy Muy interesante ¿No? Es como Yo creo que cada ámbito Trae Su Su Gracia ¿No? Su afán En particular Yo creo que Claro En ese sentido Los que trabajamos En nuestra área Como de informática De computación Tenemos la ventaja De poder A propósito De que la computación Está inmersa En distintos ámbitos Como tener esa posibilidad De transitar En distintos En distintas áreas Entonces yo anteriormente Había dedicado Claro A otras áreas Que también Cada área Tiene su gracia En particular La astronomía Yo encuentro Muy fascinante Por un lado Como esa vista Más romántica O sea más Hasta esencialista ¿No? O filosófica Es como el universo De dónde provenimos O hasta cuándo va a durar Hacia dónde vamos No sé ¿Por qué hay más allá? ¿Qué cosa hay a nuestro alrededor? Hay todo una Yo creo Un conocimiento Bueno O sea Eso es como De buenas a primeras No es que yo sepa todo eso Esa fascinación En términos de la astronomía Eso ya Yo encuentro Que es fascinante El poder haber Inmiscuido Al menos de manera superficial Porque obviamente yo no Estoy más preocupado Como en términos De proveer la infraestructura Como los servicios Ayudar para que eso Para que se pueda Llevar a cabo la ciencia En distintos ámbitos Astronómicos Pero Claro El conocimiento más allá Pero al menos El poder estar de espectador Y poder visualizar Las distintas áreas ¿No? Como comenzar a conocer Acerca los distintos objetos Tipos de objetos La supernova Las estrellas variables Los hoyos negros Y también Ver o escuchar Que se ocupen esos términos De manera tan cotidiana Y tan suelta Es como Da Al principio como que te sorprende Después te da un poco de risa ¿No? Como una anécdota Que No sé Te podía contar Le podía contar Que yo Voy trabajando año y medio En este proyecto Y cuando llegué A principios de enero De 2019 Como en febrero Me mandaron a una conferencia A Estados Unidos De un workshop O conferencia Sobre materia Y energía oscura ¿No? Entonces era como Muy interesante Como que hasta el nombre Suena como Prácticamente más como De la guerra de las galaxias Entonces Ese ámbito Yo encuentro Ha sido muy interesante Por un lado Por la parte De la astronomía en sí Como la fascinación Por el universo Por otra parte En términos como Más humanos Como yo Encuentro muy bonito Muy enriquecedor Como trabaja O como he visto Que trabaja La comunidad astronómica A nivel nacional E internacional ¿No? Está como muy ligada O sea de hecho Chile tiene un Un lugar como Muy privilegiado En ese sentido Como hay demasiados Hay varios telescopios Importantes acá Como que Se centra Buena parte de la comunidad Tienen un contacto Súper fluido Con la comunidad Astronómica internacional Entonces Eso de cómo trabajar De manera colaborativa A nivel internacional Eso también yo lo encuentro Muy interesante Y poder haber accedido También a ver Un poco Cómo trabajan Las distintas áreas ¿No? De manera Obviamente Desde mi punto de vista No tan profundo Pero al menos Ser espectador de eso Y tratar de ayudar Me encuentro que Ha sido muy interesante Como trabajo En astronomía Y tú mencionaste Cuando me partiste Contestando a esta pregunta Que no es tu primera vez Que trabajas en la área De la ciencia Entonces Igual eso es interesante De que te hayas involucrado No es primera vez Que trabajas Como en la ciencia dura Sino que ya Anteriormente Has trabajado En otras áreas de ciencia Y has notado Mucha diferencia Entre una área Y otra O sea Ignorando como Los tecnicismos Por así decirlo Claro O sea Por ejemplo Claro Dos proyectos Anteriores Que yo creo que Vale la pena Como mencionar O dos áreas Donde he estado Es como Por un lado Anteriormente Estaba trabajando En el ámbito De ingeniería De transporte ¿No? Y anteriormente A eso El ámbito De geofísica En ciencias atmosféricas Y bueno También En investigación En terra sólida Pero yo creo Lo interesante Es que claro Cada área Tiene sus particularidades ¿No? Porque por ejemplo En términos del Yo siento que Como lo que yo logro ver Desde mi punto de vista Como en La comunidad astronómica Tiene el desafío De que Tú tienes que procesar Los datos Y quien procese Más rápido los datos Un poco Es el que se lleva El crédito ¿No? ¿Quién descubrió Primero este objeto? ¿Cómo? ¿Perdón? El yumbito Como le decimos Aquí en Chile El yumbito Así O sea Justamente Quien procesa Primero esos datos Es como Quien se lleva Un poco Más los créditos ¿No? Entonces hay una suerte De carrera Por quien publica Primero O sea Pero eso por un lado Pero también O sea Dado Lo grande Que es Los volúmenes de datos Y toda la información Que hay que manejar Ahí Trabaja mucho Colaborativamente ¿No? Hay colaboraciones Grandes Eso es como una particularidad Yo creo De astronomía Como que En un paper Eventualmente Como 10, 20 autores Fácilmente O sea Sin miedo ¿No? Hasta realmente más Y Justamente por eso Porque trabaja mucha gente Hay mucha colaboración Pero también Está este afán Por ojalá Publicar antes Entonces yo creo Que ese es algo Que Al menos Por ejemplo En ingeniería en transporte Dentro de la comunidad Más Nacional Chilena Yo Veía esa distinción No era tanto Esa urgencia No era tanta O sea Igual obviamente Hay una necesidad De publicar Pero La urgencia No era tanta Entonces era como más relajado En ese sentido En la naturaleza De los datos Claramente O sea Ustedes están trabajando Con el universo ¿No? En su esencia En el caso De ingeniería de transporte Estábamos trabajando No sé Pues se trabajaba Con la información De la gente Que Cómo se mueve En la ciudad Como los buses Circulan La gente sube Baja En el caso De geofísica Claro Se tenía más Como Los sensores En el caso De ciencia atmosférica Los sensores Como de ciertas variables Atmosféricas Como humedad No sé Viento Temperatura Entonces la cantidad De los datos También era menor La naturaleza Era distinta Claro Yo creo Los componentes Los componentes Más fundamentales Es como que Esa urgencia Por poder procesar Los datos Y la manera Colaborativa Que trabajan Tanto a nivel Nacional Como internacional Yo creo que eso Es como Lo que más Me llama la atención Mira Aquí Lore Toledo Nos estaba preguntando A qué distancia Está la estrella Más cercana A la Tierra Bueno La estrella Más cercana A la Tierra Es el Sol Y que está Una unidad Astronómica Pero Si querías saber A cuánto está La estrella Más cercana Del Sol La estrella Más cercana En realidad No es una Son tres Que se llama El sistema Como Centauri Y ahí tenemos Que próximo Centauri Es la más cercana Y está A 4.2 Hallos Luz Aproximadamente Así que Para contestarle Esa pregunta Que no se me fuera Entonces Ahora Quiero que retomemos El tema De la Big Data Y le expliquemos A la gente Qué es esto De Grande generación De datos Porque quiero que se hagan Una idea De verdad Así en su cerebro De que Grande generación De datos Qué es Esos números Qué significa Cuando nosotros Hablamos De megabytes De kilobytes De terabytes Eso A ver si nos puede Ayudar Con eso Claro Yo creo que Claro Para remitirse un poco También A lo que se entiende Por Big Data Porque ya Una cosa es la generación De grandes Unos números de datos Pero claro Qué cosa Dónde está el límite Entre comillas Yo creo que Eso en sí En la misma literatura O si tú le preguntas A la gente Que está en el ámbito Como que es algo difuso Porque hay algunos De repente Con algunos gigas Ya dicen Ya estamos Big Data Algunos con Tera O otros De repente Algún componente Un elemento Que es interesante De conocer Es como De repente Hay cosas Que tú no puedes calcular En un computador Común y corriente Entonces Por la capacidad Que tiene Entonces Algo que ya Traspasa esa capacidad Yo creo que Comienza a ser Ya un problema Como que comienza A entrar dentro Del área De los grandes datos De la Big Data Entonces Para tener en consideración Por ejemplo En términos como más Pedestres O como más intuitivos O más simples Cuando hablamos de datos En computación Hablamos de los bytes Bueno Primero hablamos de los bits Los ceros y unos Pero dentro de los bits Después eso se empaquetan En grupos de 8 Un byte Es un grupo de 8 bits De cero y unos Y te da posibilidades Desde Bueno Ahí uno se puede compliquizar Tanto como uno Como tú no quieras Pero básicamente Eso es a grosso modo Entonces estamos hablando De esa unidad Byte Los bytes Después se agrupan En Típicamente Lo que uno Lo más cotidiano Que uno ocupa Actualmente Son los pendrives ¿No? Típicamente los pendrives Son como de nivel Ahora Como del orden De los gigabytes ¿No? Una película Por ejemplo Típicamente podría ser O están los DVDs También Que usábamos antiguamente Y la gente Ya no está ocupando tanto Tienen como 4 gigabytes Una cosa así De ese orden Y de ahí Puedes saltar un poco A tu disco duro ¿No? Del computador Que es como 1000 gigas Que es un tera Entonces De ahí Comenzamos como Un poco ya A saltar Quizás a la big data ¿No? Si tú tienes por ejemplo Un tera de información Si imagínate Es como Es lo que La capacidad máxima Al menos de almacenamiento Pero en términos Del computador El computador La capacidad de procesar No solamente viene Por el almacenamiento Sino también Por la memoria Que ocupa La memoria RAM Que se denomina Entonces No sé Los computadores actuales Como los más chicos Tienen 4 gigas De RAM Algunos 8 Unos que están Mejores 16 O hasta 32 Los más bacanes 64 En términos como De computadores Más personales Pero esos son Ya de última gama Entonces Esa capacidad Que tiene como De memoria RAM Es lo que tú puedes cargar Y procesar rápidamente Porque típicamente Cuando tu computador A veces se te pone lento Se te pegan las pantallas Es que como tú agarraste Y colmaste la RAM Y la cosa comienza A jugar con el disco Entonces Bueno Recapitulando Si tú tienes como Cosas del orden Que sobrepasan los teras Ya se podría hablar Quizás que tú estás Empezando a hablar De Big Data ¿No? Y para procesar eso Ya tienes que ocupar Más de un computador Porque típicamente Tienes que ensamblar Los computadores En lo que se denomina Un clúster O un conjunto de computadores Y ocupar herramientas Que son específicamente Diseñadas para eso Como De repente La gente Como Spark Como DAS Herramientas que Algunas que ya llevan Más tiempo Otras que se están Desarrollando actualmente Y Bueno Se hacen dos distinciones También Creo yo Porque por un lado Puedes tener tú El procesamiento De grandes volúmenes De datos Pero también El procesamiento En sí Puede ser muy costoso Entonces Tienes que tener Varios procesadores Procesando Y varios discos A la vez Accediendo Entonces eso Por ejemplo En nuestro caso Nos ha ayudado muchísimo Estamos trabajando Por un lado Bueno Con el Centro de Movimiento Matemático Tiene un clúster El clúster a nivel nacional Que está más enfocado En el procesamiento Hacer procesamiento Paralelo Pero el acceso Más como A grandes volúmenes De datos Nos ha ayudado Bastante Como créditos Que hemos accedido A través de Amazon O lo que se denomina Ahora Más como Grandemente Como la nube La nube Amazon Así como Google Como son grandes proveedores De servicios De la nube Donde uno puede Prender a pagar Varios computadores En cuestión de minutos Entonces tú No tienes la necesidad De tener esos computadores Como se llama En tu En tu En tu data center O No los tienes que tener físicamente Claro Tú agarras Contrátase No sé Con unos cientos de dólares En un par de horas Levantas como 100 Los computadores Que necesites Procesas Y después los apagas Entonces por ejemplo Eso también es como Una componente Va de la mano Creo que Con la big data Esa capacidad De procesamiento Y la capacidad De almacenamiento No sé si Responde A grosso modo No sé si se entiende En ese sentido Yo creo que Que quedó claro O sea Espero que Que la gente Les haya quedado claro Si no Me avisan Y volvemos A explicar esta parte Porque creo que es importante Para que se entienda Por qué Es tan importante Por ejemplo Algo Yo revisé Me acuerdo Una noticia Que se hizo Que dio la vuelta al mundo Acerca de Esta primera foto Que se tomó Del agujero negro Claro Y ahí mostraba Yo dije Ah bueno Porque yo me acuerdo Una foto Aparecía Una colega Un ingeniero informático Si no me equivoco Aparecía como Tomando una serie De discos duros Así como En una foto Claro Eso por ejemplo La cantidad de discos duros Ahí era como Alrededor de 5 petabytes Que eran como 5 Un petabyte son 1000 teras Entonces eran como 5000 discos duros Básicamente Como de los ¿Cachai? De ese orden Estamos hablando Cuando En ese caso en particular Entonces De ese orden De magnitud Hablamos como Big data ¿No? Miles de teras O decenas O ya un tera Ya comienza a ser complicado Hacerlo en un solo computador Y esa foto Aparte que No es impresionante Lo que se logró con eso Eh Ya Antes Es que se me Que se me Se me Me fui Que estaba leyendo Que Nos están diciendo Que Cauti Boman Es una crack Es ingeniera eléctrica Según lo que Me están comentando Aquí En En el chat Eh Ya Entonces ya Sentamos como Las bases De esto De De cuánto Finalmente Son los volúmenes De datos De lo que estamos hablando Y Y ya también Esbozaste un poco Que tenía que ver Con la astronomía Porque Algo que nosotros Estamos diciendo Justamente Es que Eh La astronomía Está empezando A entrar En la era De los De las grandes Cantidades de datos Entonces Eh Si podemos Volver A explicar Más o menos Cómo Va Generar El Pere Rubin Esta Gran cantidad De datos O sea No No técnicamente Sino Cuántos Datos Aproximadamente Va a generar De esto De Tomándolo Como en disco duro Cuántos discos duros Finalmente serían Por noche Claro Según lo que Lo que tienen Como Pronosticado Haciendo Es como Alrededor de 10 a 15 terabytes 10 a 15 discos duros Por así decirlo Pero esa es la información Que va a ser Toda la información La información privada Y pública Y de eso Van a A liberar Todas las noches Como un terabyte Diario O Cada noche Como un Un disco duro Todas las noches Entonces Eso Lo van a hacer Lo que se llama Lo que se denomina Online O en línea Básicamente Va a ser De manera Continua Mientras se va Observando el cielo Sale una Una alerta Entonces Uno lo va a tener Con una diferencia De De minutos Esa información Entonces esa es la gracia Como poder Obtener la información Mientras se está observando Claro Porque no hay persona O sea Si no Si no estuvieran Oseando estos brokers O este Este proyecto O los proyectos Que se están desarrollando En paralelo No hay persona Que por día Sea capaz De Hacer como Estudiar esa cantidad De información Porque es por día Ni siquiera Es como por Sí pues no Claro Por supuesto O sea Sí pues Entonces claro Ahí obviamente La utilización De 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 herramientas Automatizadas De herramientas Que te permitan Calcular eso De manera rápida Es Es crucial ¿No? Sobre todo La utilización De Machine Learning Acá me dicen Y bueno Por interno también Me dicen como que Por ejemplo En el caso De 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 Si es un proyecto Va a durar 10 años Y El Número total De O sea De datos Que va A almacenar En términos De imágenes Son como De 30 Petabytes Los petabytes O sea Hablamos cierto Un disco Es como un tera Mil discos Sería un peta Entonces estamos hablando De 30 30 mil discos Eso es un poco Lo que va a acumular En el orden De 10 años Entonces como que ese Si no hay Entonces estamos hablando Claro Del orden De De Por ahí me pierdo Un poco yo también Como Estamos hablando Como claro 10 elevado A Miles de millones O hasta millones De millones De datos ¿No? Sí Nos fuimos Muchos Y aquí Bueno Nos están saludando Desde Valparaíso Y Nos vamos A la siguiente Pregunta De que sería ¿Cuál sería Finalmente El rol De Alerce En Aquí Como ¿Cuál es El Perdón ¿Cuál es tu rol En Alerce? Se quiero preguntar Porque Ahí Me están distrayendo Porque me dicen Día elevado mucho Pero Aquí Claro Me hacen la acotación ¿No? Aquí siempre Mi equipo Voy apoyando Son 50 millones De millones 50 ya Millones de millones Estamos hablando De ese orden De millones De millones Ya estamos Nos fuimos A otros números Literalmente Astronómicos Entonces ¿Cuál es tu rol En Alerce? ¿Cuál es tu rol En Alerce? ¿Cómo el rol Yo en sí No tenía mucha experiencia Y quería ganar Tenía experiencia Desarrollando otros sistemas No sé Por nivel Como De otras áreas Científicas Pero no en particular Con grandes Mónumes de datos Entonces Al principio Yo entré con esas ganas Pero obviamente Había una necesidad Primero de montar La infraestructura ¿No? Para que eso sea posible Entonces La primera labor Por la cual se me contrató Era como agarrar Empezar a procesar Esos datos Empezar a trabajar También con más personas ¿No? Porque es un equipo De personas Que trabajamos Entonces El primer rol Fue como Trabajar más Como desarrollador Con el resto De mis compañeros Y montar Esa estructura Para poder Procesar esos datos Entonces Como que En la primera versión Traté un poco Lo posible Con lo que ha hecho El resto de las personas También Y armar Esa línea Esa pipeline Que ustedes denominan Y con otros compañeros Que también desarrollaban Componentes relacionados Y lo que pasa es que Nosotros trabajamos Muy en equipo Mucho ahí Entonces Uno de los roles Era como El desarrollo De software Pero también Al menos por mis Características Quizás No sé En términos de personalidad De carácter Como que El también Ayudar un poco A desarrollar El trabajo Más en equipo ¿No? Y ahí Entra un elemento Interesante También como De mencionar Que siempre lo comentamos Como es un fuerte También creo Que del equipo ¿No? Como lo hemos trabajado De manera conjunta Es como nosotros Nos organizamos Para trabajar Utilizando metodologías Ágiles De desarrollo Que se llama En particular En la metodología Scrum O Scrum Donde típicamente Uno En vez de tratar De llevar a cabo Un proyecto enorme En un año O a meses Uno agarra Y uno va definiendo Cómo se llama Objetivos más cortos Donde tienes Ciclos de desarrollo De una o dos semanas En nuestro caso Dos semanas Entonces uno se plantea Objetivos Como de acuerdo A lo que necesitan Los astrónomos A acuerdo A las necesidades Que tenemos De dos semanas En esas dos semanas El primer día Nos sentamos A definir Todos los objetivos Y el último día Vemos de todos Esos objetivos Qué cosas Lo que se cumplió Todos los días Como el flujo De la información Tenemos como reuniones Diarias cortitas Donde decimos ya Cómo ha resultado Nuestro trabajo Qué dificultades tenemos Y sobre todo Por ejemplo Nosotros lo llevamos Lo estábamos ocupando De antes de la pandemia Esta metodología Y ahora en la pandemia Ha resultado bastante bien También porque Nos conectamos por Zoom Hacemos estas Pidollamadas Estas reuniones en la mañana Cualquier cosa Como se llama Nos comunicamos Y vamos viendo El avance En términos de estos objetivos Que son más cortos Entonces eso yo creo que Como volviendo un poco Englobando la pregunta ¿Cuál ha sido mi rol? Yo creo que ha sido Por dos partes Una en términos Del desarrollo De software Y otro El ayudar A que quizás Como apoyar A este trabajo En equipo Que bueno Lo hacemos en conjunto Pero es como Yo trato de ser un facilitador En ese sentido Y también ayudar A algunos aspectos De gestión O no sé Por ejemplo Ahora que me llamaste Y como decir Ah Y realmente Estar atento A hacer como Estas actividades Como de De visualizar Claro Visualizar el proyecto Claro No solamente lo llevo yo Sino como que Mi compañera Estuvo acá Paula O si no Francisco Yo creo que Aprovechamos también De hacer como este Outreach Que dicen en inglés Claro Mira Aquí Alejandro Nos está dando Una acotación Súper Que considero Que está Súper buena Que dice Que 30 Pentabytes Son 30 veces El tamaño actual Del archivo De datos Del observatorio ALMA Para tener Un contexto Pero disculpa Es que me distraje Esta vez Un mensaje ¿Me puede repetir? Por favor Dice Alejandro Que 30 Pentabytes Es 30 veces El tamaño actual Del archivo De datos Del observatorio ALMA Ah ya Mira Claro Es harto Mira Y Fast in the Universe Nos pregunta ¿Qué otras aplicaciones Tendrá Lo que aprenderán De todos los análisis Gigantescos De datos? Claro O sea Bueno Por un lado Está El A ver O sea Todo esto Yo creo que Puede ser como Dos tipos de aplicaciones ¿No? Como yo lo veo Al menos Una es como Para la propia astronomía Propiamente tal O sea Porque dentro De las áreas Que nosotros Nos hemos Que nos fijamos Originalmente Pero eso van creciendo Como poder Sentar una plataforma ¿No? Tecnológica Como para poder Procesar Analizar Estos datos Tanto para los Transientes Sobre todo la gente Que trabaja en términos De supernovas La gente que trabaja Con AGN ¿No? Y la gente que trabaja Con estrellas variables Al menos esas tres Grandes líneas Parece que se estaba Involucrando también Como el ámbito De los asteroides Claro O sea Porque eso va creciendo O sea Como posibilitar El hacer ciencia En las distintas áreas O ámbitos De la astronomía ¿No? Que es tanto local Como internacional Y Por otra parte Yo creo que también Obviamente Este conocimiento Que De procesar Grandes brunes De datos Y hacerlo de esta forma Podría eventualmente Podría aplicarse A otras áreas ¿No? A otros ámbitos Ahí cabe Cabe responder O sea Cabe acotar Que nosotros Hay una entidad Que se llama El Data Observatory Es una entidad Es una entidad Como que involucra Como a tres Cuatro socios Principales Está el gobierno Está Amazon Está ¿Cómo se llama? La universidad Bueno Diego Adolfo Ibaño Me parece que Claro Estoy segura Pero más allá de eso Es un 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 organismo Que trata Justamente Se armó en Chile Como para Poder Crear un repositorio De datos De distintas fuentes Empezando con astronomía Pero también Por ahí está De hecho Estaban posteando Como un practicante Para que pudiera trabajar Recabando datos En otros ámbitos Por ejemplo Los datos del Transantiago También se podrían ocupar O datos Como te decía En distintos ámbitos ¿No? Como esta información Que sea susceptible De poder sacar ¿Cómo se llama? Información valiosa A través de estos datos Más Entonces Puede haber Tanto Un beneficio A nivel Como se llaman Dentro de la astronomía Propiamente tal Pero otros ámbitos También De hecho No sé Dentro del Centro del Movimiento Matemático También hay Distintas áreas ¿No? Que eventualmente Podrían verse También beneficiados Por ejemplo El procesamiento De imágenes satelitales De grandes volúmenes De datos También Ellos manejan Grandes volúmenes De datos Y algo Que no quiero dejar Pasar Que mencionaste Muy al Principio De la De la conversación Que hablamos un poco De Achieve Let me Entonces Yo creo que es súper importante Explicar qué es eso Porque viene muy de la mano Finalmente Con la Big Data Ambas cosas van Tomaditas de la mano Claro Bueno Quizás en ese sentido No es mi ámbito De especialización No pero Yo creo que hay gente Más Por eso De repente sería interesante Como te mencionaba Quizás Para otra Otra reunión Invitar a A gente Como más Versada En el ámbito Que tenemos mucha gente Ahí experta En nuestro equipo Pero dentro De lo Dentro de De lo que conozco O sea Dentro de los ramos Que nos pasaron También como de Machine Learning En computación Típicamente Hay Están Hay que partir Quizás Como de lo que Se entiende Por un programa O un algoritmo Típicamente se quiere Resolver un problema Un algoritmo Es una Secuencia Determinada Bien específica De pasos Para resolver Un determinado problema Por ejemplo El caso típico Que tú tienes Una lista de nombres Y quieres ordenarlo Si lo haces Y hay un algoritmo Puede ser Campe de O por ejemplo Buscar Bueno Ya no existe Pero antes Se buscaba por ejemplo La información En una guía telefónica Ahí se me cayó el carnet Entonces tú Tenías una metodología Para buscar esa información O sea Es como Tú sigues Pasos bien específicos Para resolver un problema Entonces típicamente Los algoritmos Más tradicionales En computación Son como Son demasiado Estrictos Como demasiado Deterministas Lo hacen de una Determinada manera Y si tú te equivocas Si alguna vez Para la gente Que ha programado Si alguna vez Tienes que escribir Ese programa Si te equivocas En una coma O en un punto No te corre Error Y como Como te corre Es de manera Súper determinista Es como bien específico Entonces ¿Qué pasa? Que estos algoritmos Que son como Más Más acotados Por así decirlo No son tan buenos Para resolver problemas Por ejemplo Que los humanos Si somos muy buenos Aptos para resolver Como el reconocimiento De las imágenes El reconocimiento De voz Las clasificaciones Ciertas como Operaciones Que son más difusas ¿No? Cuando tú requieres Otro tipo de inteligencia Entonces justamente El Surge toda esta área Como de Inteligencia artificial Que trata de Emular este tipo De inteligencia No solamente En los humanos En los seres vivos En general Dentro de esa Inteligencia artificial Hay un área En particular Que se ha visto Como bien Ha obtenido Muy buenos resultados Que es justamente El área de aprendizaje De máquinas O machine learning Donde lo que Tratas de hacer Es como Tú Tienes un algoritmo Un programa Que en vez de tú Programarlo Decir qué cosas Es lo que tiene que hacer Específicamente Tú lo que haces Lo entrenas Lo entrenas con datos Para que haga Una determinada acción Y típicamente Los algoritmos De machine learning Suelen ser Una aplicación típica Es la clasificación Tienes como Imágenes Y tú tienes que No sé Que te reconozcan Por ejemplo distintos animales Un perro Un gato Entonces tú Primero agarras Y entrenas Ese algoritmo Para que sea Bueno Haciendo esa Operación Y en particular En los últimos años El uso De redes neuronales Y sobre todo Lo que se denomina Deep learning Es como distintas Redes neuronales Establecidas En distintas capas O sea Como muchas capas Por eso De profundo Han logrado Hasta a veces Como superar La capacidad Como de discernimiento De clasificación Del mismo ser humano Entonces como que Es algo potente Algo que realmente Yo busco Y te aparecen Por ejemplo Mucho Te comienzan a pedir Ya ahora Un puesto nuevo Que surgió En los últimos años ¿No? Es como Se necesita ingeniero O ingeniera De machine learning ¿Sabes? Como un ingeniero Particular o ingeniera Que sea capaz De entrenar Estos algoritmos Y no solamente Entrenarlos Sino también Analizarlos Configurarlos Y correrlos Y ahí Claro Entras como En toda una gama Muy interesante Porque Los algoritmos De deep learning Y de machine learning Se están ocupando En distintas áreas Como el reconocimiento De imágenes De voz Pero también En el ámbito artístico También por ejemplo Para generar No sé Como computadores Que te pueden generar Como pinturas Que se asemejan Al estilo De un pintor En particular O canciones También Que toman La esencia De un estilo De un autor Y te tratan De emular De replicar Esa información O sea Hay distintas aplicaciones Que vuelvo a insistir Sería muy interesante Que invitaras A una persona Como versada En ese asunto Que abriría Toda una conversación Muy interesante Creo yo Sí, está súper Interesante Yo Soy bastante ignorante En la parte De machine learning Pero suena súper Futurista Claro Mira Aquí Nos llegó Una pregunta Que también Encuentro que Está súper interesante Y A ver si nos puedes Contar un poco De esto Nacho Tiznado Nos pregunta Los ordenadores Cuánticos ¿Ya son ocupados? A ver Si sabes de eso Si no Yo puedo responder Podemos complementar O sea Yo Directamente No lo he ocupado Realmente De soslayo He visto Un par de artículos Lo que sí Por ejemplo El otro día A propósito Como trabajamos En el centro De modelamiento Nos llegan ciertas Invitaciones Ciertos como links Y aparecía Por ejemplo Un seminario Para apuntarse IBM Como se llama Te proveía un seminario Una conferencia Como para poder ir Y poder empezar A probar Sus primeros prototipos De computador cuántico Y parece que también La nube Si no tengo mal entendido Uno también puede probar Como prototipos De computador cuántico O sea Yo creo que Es una cuestión De tiempo Para empezar Ocupar Ese tipo De tecnología Entonces Es Yo creo que Claro Habría que prepararse Pero me imagino No va a ser algo inmediato Quizás como Empieza años No sé Habría que verlo Si hay algo Claro Nos estaban preguntando Si ya se están ocupando Y la respuesta es no Porque todavía Está en desarrollo Pero cuando empiecen Los computadores cuánticos Va a ser una revolución Una revolución informática Nueva Yo veo Claro Una cosa es con respecto A la capacidad de cálculo Pero yo veo Por ejemplo Algo Que realmente También hemos conversado En alguna oportunidad Con mis colegas Con el equipo Y que también está Está inmerso En la ciencia ficción Actualmente En series como Netflix Como Black Mirror O cosas del estilo Por ejemplo Hace poco Elon Musk Un empresario Tecnológico Estadounidense Reconocido Estaba pidiendo Ingenieros Ingenieras Para desarrollar Una interfaz Cerebro-computador Básicamente Claro Porque actualmente Eso abre Todo un mundo De posibilidades Impresionante Porque Por ejemplo Actualmente La realidad virtual Como la conocemos Es típicamente A nivel más visual Y auditivo O sea Como que tú Realmente Te pones estos visores Quien ha tenido La oportunidad De utilizarlo Y es fascinante Es muy interesante Pero qué pasa Con el gusto Con el olfato Con el tacto Con la sensación De equilibrio Entonces El poder Enchufarte a una máquina Y poder acceder A tu sistema nervioso Claro Ahí ya Comienza Yo creo que Ahí efectivamente Va a ser una revolución Como Tecnológica Humana Impresionante Porque es como Lo que veíamos Realmente No sé Star Trek No sé Realmente Entrar a todo Un mundo virtual Sin necesidad De moverte Físicamente Pero estar conectado Finalmente A todas Tu terminación Es nerviosa Entonces Ahí ya Ahí da hasta miedo ¿No? Obviamente Porque Puede pasar Casi cualquier cosa Mira Ya nos queda Ya nos queda Poquito tiempo Nos quedan Aproximadamente Tres minutos Más o menos Así que Hacerla como La última pregunta Que sería En cortito Para que no Nos corte ¿Qué es lo que Busca Lerse? Bueno Como hemos venido Hablando Por un lado O sea La excusa Entre comillas Es como Convertirse En un Broker Astronómico Oficial ¿No? Del Vera Rubin Observatorio Pero eso tiene Una serie de implicancias Porque El SST O el Vera Rubin Es uno de los De los telecopios El que va Está marcando La diferencia Uno de los primeros ¿No? Estamos empezando También a utilizar A trabajar Con Atlas Que es otro proyecto Para ver Sobre todo Como el tema De los asteroides Como Para alertar De cualquier asteroide ¿No? Como que pueda Impactar la Tierra Y así O sea Van a ir sumándose Una serie De 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 telescopios De 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 medición Entonces Yo creo Que Lerse Al menos Como La excusa Una Muy buena Escusa Es como Plantearse Como Un Como Un broker Oficial De Vera Rubin Observatorio Pero yo creo Que a lo que apunta El equipo O sea Por lo que logro Ver Y por Como estamos Creciendo Porque es un equipo Que va Creciendo de manera Impresionante De hecho Mañana Tenemos una celebración Justamente Para ver Un hito Que se ha cumplido Como mandamos Tres artículos Científicos Para revisión A una revista Se han incorporado Como se llama Nuevos postdocs Nuevos integrantes Al equipo Comienza a crecer El equipo Entonces como que Yo creo que Un desafío también Es como Proveer una plataforma Tecnológica Como para poder hacer Ciencia astronómica En Chile En distintos ámbitos Y eso con los distintos Con todo eso Con todo ello Que Con todo eso Que ello implica Ya Eso yo creo que es como El objetivo Más grande Y también obviamente Se puede hacer como Transferencia de tecnología A otras áreas Pero Eso es como Al menos como yo veo Que Lo que logro observar En la colaboración En el equipo Más grande Te quiero dar las gracias Ernesto Por haber Estado Aquí Con En esta conversación Fue muy grato Espero que la gente De verdad Lo haya disfrutado Fue muy entretenido Y nos dicen Saludos a Javier Arredondo Así que Los saludamos Y Los invito Espera Antes que se nos Pago Nos vamos a cortar Nos vamos a cortar Y que Los dejo invitados Para la próxima semana Que vamos a estar Hablando sobre Los desafíos Del análisis De datos Desde la astronomía Al coronavirus Y bueno Saludos a todos Mis compañeros Compañeras Como del Ya lo cortaron Se va a cortar En cualquier momento Bueno A Javier Arredondo A Paula Sánchez Francisco Foster A Diego Rodríguez A Camilo Valenzuela Ignacio Reyes Pucha Alberto Moya Luis Sabatini Y bueno Y en general Toda la colaboración Es mucha gente Es mucha gente Mañana de hecho Vamos a tener la oportunidad De celebrar Y ahí Todos juntos Ya Así que Un saludo a todos Muchas gracias Por conectar Gracias Gracias Gracias